¡Suscríbete! 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 tan tacto que tiene, sino porque también nos permite cumplir con nuestra promesa de ayuda al medio ambiente, al ser un material que nos permite también reciclar un poco de fibras plásticas y ponerlo en nuestros equipos con una gran calidad. ¿Es residuos de fibras plásticas? Porque también se decía que llevaban algo de algas. No, básicamente son fibras plásticas que nos permiten tener estas texturas. Claro, y qué importante para el cuidado del medio ambiente también. Sí, nos permite reciclar un poco y utilizar esto en nuevos materiales para ponerlo a disposición de nuestros usuarios en los teléfonos. Claro, ¿el nuevo celular Motorola también nos permite de repente hacer un videoreportaje con las cámaras que contienen estos equipos? De hecho, con cualquiera de nuestros equipos vas a encontrar cámaras de altísima calidad. Estamos introduciendo también estabilización óptica en segmentos donde generalmente no lo encuentras. Desde Moto G54 tenemos cámaras de 50 megapíxeles con estabilización óptica y gran apertura focal además, lo que nos va a permitir tener mejor calidad fotográfica, más luz y como resultante mejores fotografías y mejores videos. Perfecto, entonces una invitación a toda la gente de Perú Show a que se acerquen a adquirir estos equipos. Amigos de Perú Show, los invito a que busquen los equipos en motorera.com.p y también en las tiendas de nuestros principales socios de negocios. Perfecto.